¡Marianita! ¡Has cumplido seis meses! ¡No lo puedo creer, Marianita! ¡Ah! ¿Te gusta? ¡La pelota! ¡Cuánta bola! ¡Mira cuánta bola! ¡Uy! ¡Cuánta bola! ¡Mira! ¡Mira! ¡Ahí va otra! ¡Uy! ¡Uy! ¡Cuánta bola! ¡Cuánta bola! ¡Cuánta pelota! ¡Cuánta pelota! ¡Ay, qué linda! ¡Está como una loca! ¡Marianita! ¡Guau! ¡Oh! ¡Guau! ¡Ay, qué linda! ¡Ay, qué linda! ¡Marianita! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! 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 ¡Ay! ¡Ah! ¡Uh! ¡Ay! ¡Cuánta pelota! ¡Guau! ¡Cuánta pelota! ¡Uy! ¡Cuánta pelota! ¡Ah! ¡Ay, qué linda! ¡Qué preciosa! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Uy, cuánta pelota! Marianita, agarra otra. ¡Ay, otra! ¡Guau! ¿Ajá? ¿Cuál te gusta? ¿Cuál te gusta? ¿Esa o la amarilla? ¡Ah! ¡La amarilla o la roja! ¿Cuál te gusta? ¡La verde! ¡Esa te gusta! ¡La verde! ¡Esa! ¡O la azul! ¡Oh, y las dos! ¡Ah! ¡Las dos! ¡Las dos! ¡Ah! ¡Ay, qué linda! ¡Ay, está feliz ella! ¡Está feliz! ¿Cuál te gusta más? ¿Cuál te gusta? ¿Ah? ¡Cuántas bolas! ¡Qué lindas! ¡De colores! ¡Ah! ¿Cuál quieres? ¡Amarilla! ¡Ah! ¡Ah! ¡Amarilla! ¡Es amarilla! ¡Ay, se fue la amarilla! ¡Se fue la amarilla! ¡Guau! ¡Esa te gusta! ¡Cuál! ¡La azul! ¡La azul! ¡Sí! ¡Qué linda! ¡La azul! ¡Guau! ¡Todas! ¡Se gustan todas! ¡Ay! ¡Se terminó la música! ¿Y tu jueguito? ¡Tu jueguito! ¡Qué lindo! ¡Marianita! ¡Qué lindo! ¡Chao! 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 ¡Marianita! ¡Chao! ¡Bye, bye! ¡Bye, bye! ¡Ay! ¡Qué cosa! ¡Bye, bye! ¡Ay, olio loca! ¡Madonita! ¡Bye, bye! ¡Qué felicidad! ¡Qué felicidad! ¡Ay! ¡Chao! 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 ¡Bye, bye! ¡Bye, bye! ¡Bye, bye! ¡Chao! ¡Chao! ¡Bye, bye! ¡Bye, bye!